Uruguay llega aquí a esta asamblea con una democracia plena y estable. Nuestro país ha logrado un desarrollo humano y económico importante. Y gracias a la obtención de esos estándares, muchas veces quedamos afuera del acceso de determinada cooperación, de determinado sistema de preferencias, de determinados instrumentos de relacionamiento comercial internacional muy importantes. Y obviamente que no quiero dejar de compartir el espíritu por el cual fueron creados estos mecanismos. Creo que tenemos que rediseñarlos, porque de alguna manera no estimula que los países crezcan si sostengan, si que pierden ese acceso a estas condiciones. Simplemente, como le decía hace un instante, apelando a la libertad responsable internacional, queremos que se actúe con justicia. Si hacemos las cosas bien, que se actúe en consecuencia. Gracias. Gracias. Gracias.